Ocurrido algo insólito en las afueras de la Felsen, Santa Cruz, donde terminaba una conferencia de prensa con la presentación de algunos aprendidos. Y afuera se agarraron a golpes. Estoy con Lorena y Edmundo para que ustedes me den más detalles. Y vamos a contar ahora. Miriam, gracias por el paso. Estamos viendo imágenes, las ponemos desde el principio. Por favor, miren usted. Usted, Carlos, nos cuenta, por favor, lo que sucedía cuando terminaba una conferencia de prensa, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Por favor, relátenos de nuevo lo que ha sucedido, Carlos. Una vez saliendo de la conferencia de prensa, nos estamos retirando de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Y delante de nosotros se encontraba el comandante departamental de la policía, a quien se le estaba consultando otros temas relacionados con hechos de inseguridad. Y es en ese instante que ingresa el capitán Edmar Lara, grabando con su teléfono celular, y le dice que estaba acompañado de un guardia de seguridad, quien fue agredido. Y en el momento de que él vino a sentar la denuncia, la FELCC no fue recepcionada. Según lo que buscaba el capitán Edmar Lara, era de que el comandante instruya que le recepcionen la denuncia a el guardia de seguridad. En ese momento, sin embargo, el comandante departamental lo agarra del cuello y lo traslada hacia una parte de las oficinas de la FELCC. Y es en ese momento donde instruye de que los oficiales que se encontraban en ese lugar lo arresten por usurpación de funciones. Ahora, el capitán Edmar Lara se encuentra fuera de las oficinas de la FELCC y ha indicado que va a sentar la denuncia correspondiente. Sin embargo, en estos momentos tiene temor de ingresar a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ya que hay una instrucción de que él sea arrestado en el momento de que ingrese. Carlos, ¿qué fue lo que sucedió entre el comandante y el capitán Edmar Lara? ¿Hubo tal vez algún cruce de palabras o cómo se puede explicar la reacción del comandante Erick Holguín? ¿Tal vez algún tipo de insulto, un desmán? ¿Por qué reaccionó así Erick Holguín? No hubo un intercambio de palabras entre el capitán Edmar Lara y el coronel, el comandante Holguín, porque es en ese momento cuando el capitán Edmar Lara ingresa con su teléfono celular grabando y indicándole al comandante de que había una persona a la cual no le recepcionaron la denuncia correspondiente y él lo que buscaba era que le recepcionen la denuncia. Entonces, es en ese momento de que sin medir palabras, sin decir nada, mejor dicho, el comandante departamental lo agarra del cuello. Y justamente nos encontramos con el capitán Edmar Lara, a quien le vamos a consultar. Carlos, Carlos, antes por favor de empezar con la entrevista. El capitán Edmar Lara, bueno, ¿sigue siendo policía o está suspendido o ya fue dado de baja? Porque conocemos que había un proceso, ¿cierto? En estos momentos el capitán Edmar Lara se encuentra suspendido de sus funciones en la institución del Verde Olivo. Él ha sido dado de baja hace aproximadamente una semana atrás. Es por eso de que el comandante departamental le indicó de que se ha arrestado por su pasión de funciones. Sin embargo, el capitán ha indicado... O sea, Carlos, ¿él ya no es más policía o mantiene el rango de capitán después de haber sido ya dado de baja? Él continúa con el grado de capitán en la institución porque el proceso todavía continúa y ha indicado de que va a continuar todavía. Bien. Hablemos con el capitán entonces, Carlos, por favor, para que el país lo escuche. Capitán, usted continúa, ha sido dado de baja. ¿Cuál es su...? Está justamente el guardia que ingresó con el capitán Edmar Lara. Trabajo para la empresa Avatar y de seguridad cuidando un almacén que se llama Megabazar. Allá al ladito hay un Santa María. Bueno, lastimosamente todas las veces hay agresión en ese lugar verbal y físicamente. Porque resulta que a partir de las una y media ya los patrulleros no pasaban por ahí. Yo llamaba a las 110... Carlos, nos interesa realmente el tema del guardia de seguridad, pero queremos incidir nuevamente con lo que ha sucedido entre el comandante departamental de la policía. No es cualquier efectivo policial, es el comandante y líder de la policía departamental de Santa Cruz con el capitán Lara. Hable usted, por favor, con el capitán Lara y cómo se entiende la reacción del comandante departamental. Capitán, ¿va a sentar la denuncia en contra del comandante departamental usted? Estamos cuidando la calle. Sí, voy a sentar la denuncia, pero no hay garantías, pues, porque la FECC me quiere arrestar. ¿Cómo está su situación de usted en la institución? No me agarraron del cuello, me agarraron del brazo así para llevar adentro. No, no le escuché. ¿Cómo está su situación de usted en la institución en estos momentos? Bueno, yo se he suspendido un año, he venido como ciudadano a ayudarlo a ese pobre hombre que ha sido golpeado. Quería asesorarlo en su denuncia. Atendido en un caso también. Él decía que usted está usurpando funciones. De ninguna manera, ¿desde cuándo venir a una institución pública es usurpar función? No estoy de uniforme, no estoy ejerciendo función de policía, solamente lo acompañé a él nada más. ¿Qué acciones va a tomar usted ante este hecho? Porque se trata del comandante departamental de la policía. Lo voy a denunciar en la DDP, lo voy a denunciar acá en el Ministerio Público también. Y voy a presentar cartas a la Defensoría del Pueblo porque es un abuso lo que ha hecho él. Ustedes han visto. ¿Por qué cree que reacciona así el comandante? No entiendo, la verdad, no entiendo. Señor, una pregunta. ¿Hubo algún cruce de palabra, algo previo? Capitán. 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 Nosotros acudimos acá para asesorarlo en el procedimiento y para hacerle conocer a los superiores, ya le negaron la denuncia. Y el coronel Olguín me agredió brutalmente. Yo no vivo en su parte. Ustedes acaban de escuchar, está en este momento hablando el capitán, el capitán Edman Lara, quien habría sido suspendido por un año. Pero hay una orden de detención contra él por usurpación de funciones. En fin, él estaba ahí defendiendo a un guardia de seguridad al que no habrían escuchado su denuncia. El problema se hace un poco más complicado, evidentemente, por la situación en este momento del capitán Lara. ¡Gracias!